Más de 100 instituciones educativas están preparadas para retornar este 24 de enero. Esto es lo dicho por el secretario de Educación, Omar Prada, en la infraestructura educativa. Bueno, informarle a la comunidad barranqueña que de las 107 sedes educativas que tenemos en el distrito, 100 ya se encuentran con todas las condiciones dadas en infraestructura. Tenemos 7 que estamos haciendo el proceso contractual para hacer la adecuación de las mismas. Pero tenemos todas las condiciones dadas en todo lo que es mejoramiento de baterías de baños, en todo lo que es ventilación cruzada en las instituciones educativas y lógicamente todo el tema de bioseguridad, lo que es protocolos de bioseguridad, todo lo que es lavamanos portables, lo que es papel higiénico, toallas y todo lo que tiene que ver con todas esas condiciones. Y para los docentes también tenemos todo lo que son sus tapabocas, sus caretas y todo lo que es condición de jabón líquido y todo lo que es alcohol en la institución educativa. El titular expresó que hasta 40 estudiantes podrán estar en un aula de clases, afirmación que preocupa por la aglomeración que se podría generar. Es corresponsabilidad de los padres de familia y de la institución. La directiva ministerial 08 del 29 de diciembre lo deja muy claro. Padres de familia, los invito primero a que vacunen a sus hijos, a que ustedes mismos se vacunen. Hemos hecho varias campañas de vacunatón en todas las instituciones educativas oficiales y este 24 de enero también lo vamos a hacer en varias instituciones educativas urbanas y rurales para que el niño cuando llegue a la institución, el padre dé su autorización para que se vacune. Pero lógicamente también es corresponsabilidad del padre de familia de enseñarle y decirle al niño que utilice siempre el tapabocas y que se lave las manos constantemente. Volvemos a la normalidad, a las clases, al aula, y eso significa que no 40 estudiantes en todos los grados, 40 estudiantes se manejan para el nivel medio, es decir, para décimo y once. Para secundaria se manejan 35 estudiantes, para primaria 30 y para preescolar hasta 25 estudiantes. En diálogo con la rectora del colegio, Intecoba afirmó que han hecho adecuaciones para los estudiantes que puedan ingresar con total normalidad. Bueno, Intecoba fue una institución que el año pasado cuando iniciamos el tema de la presencialidad nos alistamos para el recibimiento de nuestros estudiantes en las mejores condiciones posibles. Hubo inversión por parte de la Secretaría de Recursos FOME, con los cuales se adecuaron baños, se adecuaron todo lo de señalización, se contó con otras adecuaciones, por ejemplo, en cuanto a ventilación, y pudimos iniciar el año pasado con presencialidad. Este año hay una variante y es el tema de la eliminación de los aforos y del distanciamiento, por lo que ya la Directiva 8 del Ministerio de Educación Nacional nos está indicando que debemos recibir al 100% de nuestros estudiantes. Es un reto, es un desafío y estamos esperando estar a la altura de eso. Actualmente las instituciones educativas se encuentran en matrícula. Los padres de familia se pueden acercar a los centros educativos.